Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy grabamos este podcast especial porque se acaban de publicar los datos de Euroncap sobre las pruebas de varios coches y hoy queríamos analizar de las peores que ha hecho Euroncap en toda la historia y también justamente hoy que se trata del Dacia Spring. Se cumple nuestra promesa, estábamos ahí entre una y dos estrellas, finalmente ha traído una estrella Euroncap similar al Jeep Wrangler, por ejemplo, jeeperos los tengo controlados. Así que vamos a ver los resultados del Dacia Spring en la Euroncap, muy lamentables, me esperaba yo esos resultados, la verdad viendo cómo estaba el tema, en el Renault Quid Indio, ya era, digamos, ya me imaginaba algo similar para el Dacia Spring, una o dos estrellas, finalmente se ha cumplido, puedo celebrar este momento de que se cumple una promesa, una, que el Spring pase a pruebas Euroncap y la segunda, que la misma haya pasado solo por una estrella. Por lo tanto, ahora, en el fracaso este del Sandero, cuando trajo dos estrellas, se armó una en internet, vamos, nos cagamos todo de miedo. Mira, por fin me va la página de Euroncap, estoy aquí dentro y aquí lo vemos. 2021, Dacia Spring, una sportivir, y por aquí, ocupante adulto, 49%, ocupante infantil, un 56%, usuarios vulnerables de la carretera, esto se refiere a la protección de peatones, un 39%, y el Safety Assist solo tiene la frenada automática y se valora con un 32%. Vamos a analizarlo parte a parte, 49% de ocupante adulto, casi la mitad, podríamos, en cada lugar, así, un coche de dos o tres estrellas, ocupante infantil, un 56%, tres estrellas, más o menos, pero, el usuario es vulnerable en la carretera, y en el Safety Assist, que le da peso, no, no tiene palabra. Lo vamos a comparar con el Fiat Panda, ¿vale?, en el 2018 más 28, y dirás, ¿y qué tienen en común? El Fiat Panda no es eléctrico. Ya, pero, como los dos tienen pocos detalles en el salpicadero, pues, así, para comparar cuál es la lata, la lata con ruedas, la mejor lata con ruedas, ¿no? Vamos a entrar otra vez aquí, a la página de Euroncap, en este caso, con el Fiat Panda, un 45%, peor en este caso, un 16%, un ocupante infantil, muy peor, que el Dacia Spring con ese 56%, si mal no lo recuerdo, un 47% de usuarios vulnerables en la carretera, ahí le superan, y donde también le supera el Spring al Panda es en el Safety Assist, en los equipamientos de seguridad, donde el Fiat Panda trajo un 7%, esto se contribuye al Fiat Panda, hace dos estrellas, obviamente. El único donde le supera es en usuarios vulnerables de la carretera, al Fiat Panda, y lo vamos a comparar, aunque uno sea tal, el otro no. A ver, esto, 940 kilos, el Dacia Spring, lo vemos por aquí, 970, y los dos, y los dos, vale. También tengo que decir de que si probaran el Fiat Panda en 2021, en vez del 2018, Marichotcho, traería prácticamente estrellas negativas, porque es que es de ser inútiles, ¿eh, Fiat? A ver si para la próxima generación del Panda, haced una revisión por este tema, que ya os puntuaron muy mal. A ver, esto es de los peores coches, ¿sabes? Pero en el punto, nos cagamos todo de miedo. Pero la noticia salvaje que aparece en estas horas, de hace 5 o 6 horas, que publicó Euronca los resultados, Dacia Spring, una estrella, es lo que nos suponíamos. Tampoco está tan mal el rendimiento, pero igualmente, si van a comprar el Dacia Spring, pues tengan este apartado en cuenta, por si van a salir a autopista. Los consejos ya los dimos en una prueba, que hicimos del Spring aquí en podcast también, por lo tanto, hay que ir en calma. Es un coche muy chafa, ya se nota, una estrella Euroncap. No ha sido tan desastroso como el Cuit Indio, más o menos por nivel de estructura, veo yo por el vídeo, sería similar a esto, al Cuit Latinoamericano de gasolina, pero también es así un poquito inseguro. Así que, hacemos este podcast especial, espero que os haya gustado, una grabación improvisada, así que, gracias por vuestra atención, de nuevo.